En este mundo alguna vez a un hermoso prisionero visité Y la única forma de poder hablar con él era por aviones de papel Música Cuando mi padre se va hasta su trabajo me escapo del hospital Para estar contigo y darte un momento especial Cada vez que me pongo a leer tus cartas es feliz mi corazón ¿Cómo esconderlo? Si es tan grande nuestro amor Y aún sigo escuchando a mi padre repetir que lo nuestro no debería existir Pero renunciar a ti es un día más Estar junto aquí es lo único que quiero hacer Pues que con su amor es mi misión Esta vida se ha dejado toda clara noción Al revelar que nos espera mucho dolor Desesperada por lograr ir y estar contigo Noto que lejos estoy Y perdida sin avanzar Sueño que hace a tu lado voy Nuevamente no veo nada y siento mi cuerpo frío Es la muerte acerca no sé Es la muerte acerca no sé Me preocupa tanto ¿Qué harás cuando sea mi final? Y corro Y corro lanzando un avión hecho de papel Dándose un adiós por última vez No lloraré más Tracerme sin tan mal No te vayas compañera de mi corazón Ya no volverás a esta prisión He guardado carta que he recibido de ti Ya que tú vengas otra vez Esperaré Eso te vengas una pingüía FueJuJuJuJuJuJuJuJuJuJuJuJuLaM Todoraré Exactamente, ya que ya ves Ya mi cuerpo no se ha vuelto a mover Pronto este suplicio conmigo acabará Y con la bucha que vio alejar Vuelve a mi, te necesito para seguir Pero estás tan lejos hoy de mi Y si ya no puedo contemplar el sonreír No le da, no le da, no le da Llenó el luz que ilumina esta flor que se extinguió No podremos cambiar lo que ocurrió Solamente quiero ver tus cartas de amor Y mi luz como a poco perderás un desplazón He barrado tus cartas aunque débil estoy Tengo que apresurarme en ir a mi habitación Por favor, si yo muero tengo una petición Es que tu vida se supera ese dolor Desde aquel día nada nos volvió a separar Y nuestra gran sonrisa nadie nunca borrará A los ojos se envuelve la profunda oscuridad Alejado de todo arrastro de felicidad Hasta mañana Desde aquel día Desde aquel día Desde aquel día